¿Cuál ha sido su mayor pecado? Su mayor pecado es no haber manejado la pierna derecha. ¿Siempre la izquierda? Siempre la izquierda. ¿Y te la pedían? Me la pedían, claro. ¿Y por qué nunca lo intentó Ale? Yo pienso que ese fue el pecado que yo cometí no prepararme con la pierna derecha, hubiera sido un jugador completo. Álex Escobar, el pibe del barrio obrero. Otro mago que llega aquí, en la cancha. Desde los inicios con el profe, en las divisiones menores, con Mayarino, ¿no? ¿Mayarino? Sí. Uy, otro que hay que mencionar cuando uno habla de la América, del Tucho, de Mayarino. Maestro y maestro, ese es gran formador, ¿no? Yo pienso que en la generación que estuvimos con él, le tenemos que dar muchas gracias a Dios por ese privilegio, de haberlo tenido él como formador nuestro, ¿no? Sí, al profesor Mayarino, ¿él qué te decía? Sí, al engar. ¿Qué hubo? ¡Muévalo, muévalo! La pierna derecha, la pierna derecha, la pierna derecha, la pierna derecha. ¿Usted ya sabemos que es zurdo? Sí, pero yo fui a probar y estaba el profesor Peronel Ospina, ¿no? Peronel Ospina. Fue mi primer entrenador en América y en la primera práctica ya me dejó en el equipo. Ah, pero ya en el barrio Obrero ya eras un mago. Sí, claro. ¿Ya la movías? Era el mago de la calle, de la cancha, de la escuela. Me mantenía todo el día jugando en la cancha, en la cuadra, ¿no? Contra el portón, contra la pared, contra el cordón. ¿Jugabas metegol? En la cancha de la 25 jugamos metegol, ¿no? Sí. Porque uno tenía que saber tapar y saber metegol. Y saber pegarle. Sí. Pero en la calle sí era el futbolito normal que ya casi no se ve. ¿Alguien te lleva, alguien te anuncia que hay prácticas? Escobales, ¿va por su propia intención? No. Juan Penagos Escobar es primo hermano mío, ¿no? Él ya estaba en América. ¿Estamos hablando del martillo? El martillo, claro. Oh, por favor. Y él, pues como veía que yo jugaba también, me dijo que habían pruebas en la tarde, ahí en Llorea Grasas, y que fuera. Entonces yo fui y me presenté al procededor, pero en el final dije que iba de parte de Penagos y en la primera práctica ya estaba listo, ¿no? Estabas cuadrado. Sí, ya. ¿Y cuando llegaste y viste esa nómina, esos grandes del América entrenando? Pues en ese tiempo, mira, estaba, ya me acuerdo, de Pedernera, eso fue en el 76 más o menos. Estaba Pedernera, estaba después Víctor Pignadelli. Yo vi a, me tocó claro que no había jugadores, no había jugadores muy, muy, muy representativos. No, los grandes llegan cuando vos estás allá. Sí, claro, cuando yo estoy yo ya. Claro, que estaba Pascutini, ¿no? Sí, estaba Pascutini, yo por ejemplo vi a Fuseneco, a Escos, a Reyes, Chaparro. ¿Pitillo? Estaba Pitillo. La Fiera, Cáceres. Uf, estaba Pinino Más. Pinino Más, ¿no? Sí, claro, estaba Pinino. Alex, pero a mí me contaron algo que me llamó mucho la atención. En el título del 79 estabas de recoger bolas. Sí, gato, ese día tuve ese gran privilegio de ser recoger bolas, ¿no? De ese estadio lleno, el antiguo, porque este es nuevo, ¿no? Y este es el nuevo. Este es el nuevo, con otra grama y el estadio lleno, era impresionante. Y tuve ese privilegio de recoger bolas, para mí fue algo maravilloso, ¿no? ¿Y cuándo América queda campeón que hizo Alex Escobar? No, yo me metí a la cancha, abrazaba a los jugadores y todo. Imagínate. Tenía dos, trece años, creo, trece, catorce años. Y ver a América por primera vez campeón, eso fue algo maravilloso, algo inexplicable, ¿no? La felicidad que le da a uno, porque es uno americano, ya en divisiones menores, ver a la hinchada celebrando el primer título, ¿no? Eso fue algo mágico. ¿Quién te pone a debutar? A mí me pone a debutar el doctor Ochoa, ¿no? Sí. El doctor Ochoa, yo hice la selección Valle 82, 83, con un buen suceso. Y en 83 hay un torneo de reserva aquí en Cali, que en el tiempo ya eran las ciudades, y salimos campeones, ¿no? Es mi primer campeonato con América en la reserva. Y ahí el médico, en el año 84, pre-temporada, ya me sube a la plantilla profesional. Debuto en Ibaguéga contra Tolima. ¿Cómo te fue? Seleccionó al maestro Cueto. Yo creo que Dios... ¿Usted entró a reemplazar a Cueto? No, es que ese día pasó algo, yo digo una bendición, ¿no? Porque estaba jugando Cueto y Sierra, Humberto Sierra. Humberto Sierra. ¿Te acuerdas? Y yo estoy en el banco, más asustado. Se lesiona Cueto, que al rato se lesiona a Humberto Sierra. Me tocó entrar... ¿Seguía el pelado? Sí, seguía yo. Y ahí ya me quedé con el plantel, porque en ese tiempo había jugadores que lo subían de reserva y volvían y bajaban. Y yo ya no volvía a jugar en reserva nunca más, ya me quedé en el plantel profesional. No, guárdame un pedacito, ya venimos. Estamos con Alex Escobar, con el pibe del barrio Obrero, aquí en la cancha. No se muevan, porque esto apenas se está calentando, esto se va a poner buenísimo ahora. Volvemos con Alex Escobar, Alex, pero es que en lo que cerramos, entrar por Cueto, ya uno entra por la puerta grande. No, gato, te puedes imaginar reemplazar un monstruo de esos. Entonces, aparte, fue uno de mis profesores, de mis maestros. ¿No lo vienes jugar? Sí, claro. ¿Y él te hablaba? No, y nos quedamos después del entreno practicando tacos, mirando para allá y tirándola para acá. Yo lo aprendí fue a él. ¿Ah, sí? Claro, el primero que hace en Colombia, esa jugada de estar mirando para Occidental y tirar la pelota para el lado de Oriental, fue César. Y fue el primero que me la enseñó a mí. Nos quedamos haciendo eso, practicando tiro libre. O sea, me llevaba a buenos restaurantes, a cenar. Mi primer perro de mi vida me la regala César, imagínate. O sea, era que un tipo noble, no era egoísta con los conceptos y los secretos del enganche. ¿Cómo eras un mimado de Cueto? Sí, yo tuve la fortuna de esa, de ser mimado de Cueto, de ser mimado de Falcioni, de Gareca. Claro que no eran boludos, ¿no? Porque al blanco... Tenían al mimado que las entraba, ¿no? Claro. Que los ponían mano a mano. Exacto, sí. Y yo compartí habitación con Falcioni también, le aprendí muchísimo. O sea, yo le doy gracias a Dios por tener ese privilegio y haberme creado. Y tener esa ascendencia de esos jugadores de tanto nivel, de tanta jerarquía y de tanta personalidad. Además, una cosa importante, ¿no? Que eran demasiado competentes, eran equipos muy ganadores. O sea, se iba el domingo a las 3 y 30 a jugar, pero era ganar. No, y no solamente eso. En la semana, en el entrenamiento, en el bolipié, en el bobito. Ah, sí. Eso era con papa y yuca, ¿no? Ah, eso no era que estamos molestando y estamos calentando. No, no es como ahora que usted pierde un bolipié y los jugadores se ríen. Eso era cejas rotas, chilenas, apuestas. Eso había que ganar un de fuera. Entonces, de ahí se creó esa competencia, ¿no? Ser competente. Y nosotros que veníamos ahí subiendo, veíamos eso, ¿no? Estaban dos equipos, ¿no? No, habían hasta tres a veces. ¿Tres equipos? Claro. Estaba ese equipo de los grandes y el de los enanos, ¿no? El arquero era Falcioni y el otro era Sape. Estaba Falcioni, Reynel, Ape también. Máñez Ape, todo lo que representó en el fútbol colombiano, en el Cali, y era suplente de Falcioni. Era suplente de Falcioni. Y estaba Reynel Ruiz también. Reynel Ruiz. Estaba Pitillo, estaba Chapado. Luis Eduardo. Estaba Gonzalo Soto. Gonzalo Soto. José Eduardo. Era Alemán Porras. Porras, Luna. Luna. Víctor Espinosa. Víctor Espinosa. Estaba Santiago Escobar, Pelufo, Herrera, Sarmiento. Opa. Pipa estaba yo. Venía John A. Son Castaño, el Pollo Día, el Pony Maturana. Oli. Chontico. Nietzsche Guerrero. Nietzsche Guerrero, Usurriaga. ¿Qué estamos hablando? Roberto. Mucho tronco, ¿no? Mire, ¿cómo te fue con Roberto Cabañas? Con Roberto, a pesar de que era un tipo de persona muy sumisa, muy callada, conmigo tuvimos muy buena relación. Sí. Le encanta jugar al lado mío. Mire que la final del 85, aquí en el Pascual contra Junior, decían que Ochoa era defensivo. Y el equipo era, en la mitad eran González Aquino, Roberto Cabaña y Alex Escobar. Willington, Gareca y Bataglia. Y era defensivo, ¿no? Y era defensivo. ¿De dónde salió esa historia de que el profe era defensivo? Lo que pasa es que a él lo marcaron por situaciones de partido, ¿no? Por ejemplo, la final del 87 con Peñarol, que en vez de meterme a mí, metió a Osterilla o a Pony Maturana. Y por muchos partidos que a veces sacaba un volante y metía un volante ofensivo por uno de marca. Pero el médico siempre terminaba los fines de año como el equipo más goleador y la vaya menos vencida. La estadística no miente. Sí, siempre era el equipo que más anotaba, ¿no? Claro, pues imagínate, jugaba 4-1-2-3 con los punteros, con Willington, que era puntero, que a la edad de Willington tenía que ir de banderola a banderola, ¿no? Y Juan Manuel. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y un solo volante de marca que era Gerardo o a veces Sarmiento. Y Roberto y yo, una vez jugó Gerardo, Cueto y yo. Sí. En la mitad, aquí contra Quindío. Le dimos un baile. Impresionante. De eso, como decimos nosotros, con chocolate incluido. Fue impresionante. Esa delantera, hablamos ahora de Gareca. ¿Qué te decía Gareca? Porque gran cantidad de goles de Gareca le pertenecen a Alex. Sí, lo que pasa es que yo siempre, desde muy niño, la ilusión mía era, o sea, la felicidad más grande mía era dar un pase-gol. Ya. Y el flaco, llegó el flaco, unos 90, rubio, y apenas vio que yo jugaba así, el hombre. Este es el muchacho. Venía para acá, guacho, porque él me decía guacho, tenía 17, 18 años. Y nos entendíamos muy bien con el flaco. El flaco, cuando yo la cogía, yo sabía dónde se me movía el flaco, ¿viste? Entonces, cómo cabeceaba, cómo había que tirar la pelota. Ahora, andá y no se la tiré, ¿no? Te reputeaba en la cancha. ¿Sí? Sí. ¿Se te despachaba después? Claro. Ah, el vio, te martillaba de una vez. Sí, el flaco se movía y tú no la tirabas. ¿En vestuario o en la misma cancha? En la misma cancha. La concha de tu hermana, guacho, ¿por qué no tiraba la bocha? Me decía. ¡No! Era impresionante. Bueno, tocaste un tema que es doloroso, pero es la del 87. ¿Eso es lo que más te ha marcado? Sí, porque esa fue la final de Copa más cerca que tuvimos, indudablemente. ¿Cuántos finales de Copa peleas de cuatro? Cuatro, sí. Argentinos, River, Peñarol y River. Sí, River. Pero esa era la más asequible porque acá ganamos, perdimos de montaje, te vio, claro que la que nos hicieron los uruguayos lindas en el aeropuerto, ¿no? Sí. Salíamos, salía Peñarol primero porque teníamos que ir a definir a Santiago. Ellos iban a las ocho de la mañana, nosotros a las diez. Ellos fueron a las ocho en punto, nosotros a las diez llegamos y comenzó el temita, ¿no? Que la turbina del avión hay que hacerle un arreglito. Que hay que hacerle arreglo al ala del avión. No. Y así, sin embargo, con todos esos inconvenientes, con todas esas marrullas que nos hicieron los uruguayos, América tenía que haber salido campeón, indudablemente, porque perder una final en el último segundo es una pena, ¿no? ¿Cómo fue ese vestuario? No, el vestuario fue una tragedia impresionante, ¿no? Una tragedia. Porque esa era la ilusión de todos nosotros, era la copa que tuvimos más cerca. Porque yo te digo, las ochenta y cinco, bueno, penales, ya una lotería. Sí. Ochenta y seis, sí, River, con ese equipazo que tenía. Ah, Funes, ¿no? Ah, Funes, Alzamendi, Alfaro, Roque Raúl, Elbeto Alonso, Tolo Gallego, estaba Ruggeri, Gutiérrez, Gordillo, Montenegro, Pumpido en el arco. Sí. Tenía un equipazo, nos ganó aquí, en el Pascual, y nos ganó allá en el Monumental de Buenos Aires. Esa sí fue superior. Y la del ochenta y siete, que te digo, que es la más acequilidad, la más cerca que tuvimos, que creo que si no ganamos esa, ya no la ganamos nunca, ¿no? La del ochenta y seis también fuimos superiores a Río, pero aquí derramo mucho gol, votamos final. Y allá, pues, se cometieron errores individuales que a la postre nos perdió muchísimo en el marcador y en la final de la Copa. Alex, esa pérdida, esa final en el ochenta contra Peñarol, quebrantó mucho el grupo, no solamente en lo anímico, sino también en el entorno? No, perdimos la final. Mira, ese equipo era tan fuerte, Gato, que es un equipo de admirar, obviamente bajo la conducción del médico. Nosotros, después de esa pérdida, teníamos que ir a Medellín, o sea, llegamos de Montevideo para ir a Medellín a jugar la final para poder clasificar a la Copa del ochenta y ocho contra Nacional, estadio lleno, ese fue el día que Julio tapó los tres penales, ¿te acuerdas? El famoso, es histórico. Y le ganamos uno cero, un córner, una pelota quieta, yo le la cobro a Juan Manuel, y Juan Manuel le pega duro y llega Willington, me dio la peina adentro, ganamos uno cero, volvimos a Copa. O sea, que ese equipo era tan fuerte mentalmente que otros, en otras circunstancias, se caen. Y ese equipo, llegamos a Medellín, el atanasio lleno, y le ganamos uno cero, sí. Y ese día fue inmenso, Falcione, ¿no? Falcione fue histórico ese momento con los tres penales. ¿Qué representa el guerrero Show Uribe para Alex Escobar? Yo pienso que el médico representa para mí la persona que me dio a conocer en el fútbol, ¿no? El médico me formó como persona, como profesional, porque aparte de formarte como jugador, como persona, te daba muchos consejos. El médico, yo creo que es único, con su disciplina, férrea, pero siempre te la dijo clara. Y a mí me llevó como tenía que llevarme, o sea, pasito a pasito, él me llevó. Me dio un agradecimiento total y un reconocimiento como entrenador y como persona. ¿Fueron desagradecidos algunos técnicos contigo en la selección colombiana? Sí, sí. El caso de Pacho y Bolillo, porque yo en el año 94 y en el 98 anduve muy bien en mi madurez futbolística y no tuve esa gran posibilidad de ir a un mundial. Yo pienso que eso es lo más doloroso que me ha pasado a mí. No he podido ir a un mundial porque tenía toda la capacidad, toda la experiencia, toda la madurez para integrar una selección que siempre integraba, ¿no? Tú estuve en Copa América, eliminando... ¿Y siempre estabas en la selección? ¿Era de la lista? Y a la hora de siempre, por ejemplo, la del 94 fue muy dolorosa para mí, ¿no? Hice toda la gira, faltando 20 días, Alex Escobar por ningún lado, ¿no? Limpio. Recuerdos, anécdotas, con Alex Escobar, el pibe del barrio obrero. Estamos en la cancha, no se muevan, que vamos a entrar en un tercer bloque. Recordar siempre es vivir. Ya volvemos. Con Alex Escobar haciendo en la cancha. Yo te quiero tocar un partido, Alex. Cali-América. No recuerdo si fue el 85 o el 86. El 86. El 86, Cali con el pibe, con Redin, con la banda que tenía el Cali. América con su banda. ¿Qué partido? ¿Cómo fue esa noche? ¿Fue una noche? Nos metían unos bailes. Es que Cali tenía Checho, Piripi, Polo, Gómez Sindho. Y esa dupla... Ahí estaba Calomario Hoyos de lateral, creo. Calomario, Tapaba de Flaco Fernández, Ibaro Murillo, Ambuila. Nos metían unos bailes, gato. Nada. Eso era donde estaba la bolita, ¿no? Valderrama, pero siempre le ganábamos. Aparecía Gareca. Siempre en momentos decisivos y que había que ganar los partidos, ganábamos nosotros. Gol de Flaco, gol de Willington o gol de Roberto, ¿no? Pero especialmente el flaco Gareca. El flaco Gareca, el varón Murillo, no le deja tocar durante 88, 89 minutos. Le daba un minuto y el flaco lo vacunaba, ¿no? Lo vacunaba. Eso es un partido, me acuerdo, al final de 86 que salimos campeones. Es baile y necesitábamos ganar para salir campeones. Y tía Willington, un centro y el flaco apareció y... Palomita fue, ¿no? Palomita y saquen ahí, ¿no? Un partido... Eso era un clásico. Eso era un clásico. Eso era un clásico. Además, ver a Valderrama, a Rey juntos, ver la competitividad que había, el tema de las barras, todo el mundo junto. Entonces, era otro clásico, era una fiesta. Te la tiro para otro palo, más adelante, allá me voy a ver noventero. Palomo Zuriaga, que le decía, el doctor le decía, Palomo vas de titular y él decía, no déjeme en el banco, para que la gente lo pidiera. Pero lo que pasa es que el negro palomino, ¿se acuerda? Sí, el negro palomino, claro. Luego que inició en el segundo o tercer piso, Usu, Usu. El negro palomino. Claro, porque es que Usu cuando entraba de titular y perdía la primera pelota, hasta ahí llegó el negro, ¿no? Y era un fenómeno, ¿no? Sí. Monstruo de monstruos, qué jugador es. Y entonces, a él no le gustaba entrar de titular por eso, pero entonces cuando ya iban 10, 15 minutos del segundo tiempo y comenzaba el negro palomino, Usu, Usu, y todo el estadio, Usu, Usu. Y el médico lo sacaba a calentar, era una locura. Qué locura. Y entonces cuando entraba el negro, rompía todos los esquemas, ¿no? ¿Sabes cómo me llamaba a mí para que yo le tirara la pelota sin ver? Con un silbido, él me silbaba. ¿Sí? Sí. Albeiro me silbaba a mí, yo ya había que tirársela sin ver. ¿Y ya? Y listo, ya estaba así como en tierra derecha ya para arrancar. Cuando yo cogí la pelota, él ya, y le gustaba atacar de norte a sur. No le gustaba sur-norte y no norte a sur. ¿Era lleno de puentes? Era, no, era terrible. Era una historia. Sí, era un personaje. Alex, ¿para vos qué significa el fútbol? Y el fútbol es mi pasión, es mi vida, es todo. Obviamente primero Dios, pero el fútbol para mí es todo. ¿El América? El América, la pasión, la gratitud, de huesos rojos hoy, los mejores años pasé ahí, viví cosas maravillosas y tristes también, pero América es una pasión indescriptible que uno no puede desarrollar, ni gesticular, ni decir qué es lo que es América para mí. Cuando dejas la pelota, cuando ya tienes que colgar los guayos, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, yo tuve un privilegio enorme, yo me retiro en Liga de Quito, siendo ídolo, saliendo campeón, y yo me retiro en junio del 2005, y en mismo junio, a los dos meses, ya estoy en el cuerpo técnico de Liga de Quito. O sea, que para mí no fue durísimo, no fue duro, ni pensar en el mañana, ni mirar para el techo qué voy a hacer. No, gracias a Dios me dio ese privilegio de seguir ligado al fútbol. ¿El técnico que te marcó fue Gabriel Ochoa Uribe o hubo otro que te marcó? Yo tuve técnicos, gato, es que, o sea, obviamente el primero, y el que yo te decía anteriormente que le debo todo fue al médico Ochoa, pero yo tuve a Manuel Pellegrini, tuve a Omaña, tuve a Pacho Naturana, tuve a Jorge Bosati, tuve grande entrenador, tuve al Tucho Ortiz, ¿no? Y de todos de ellos saqué cosas importantes, pero indudablemente el que me marcó a mí fue el doctor Ochoa. Alex, cuando ya se pasa, se deja de ser jugador, se pasa a ser técnico, pero uno está en la casa, ¿revisas esos recortes de jugador? No. ¿No miras tus videos, no miras nada? No, 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 no miro nada, yo miro lo actual, me mantengo siempre leyendo muchísimo, viendo mucho fútbol, vivo para el fútbol y capacitándome cada día y actualizándome mucho más. Entonces, mucho más. ¿Hacia dónde quieres llegar? A dejar historia, porque tengo historia como jugador de fútbol, salí campeón como asistente, pero ahora dejar mi historia como entrenador, ¿no? De ser un gran entrenador, de que mi equipo juegue muy bien al fútbol y que sea ganador. Pues sucederá algo, ¿no? Esa Copa Libertadores que fue esquiva como jugador, ¿se puede dar algún día como técnico? A ver, pues entonces mi diosito no la tiene, ¿no? Y ojalá sea en América. Y ojalá sea en América. ¿Tu sueño siempre será llegar a América? Sí, ese es mi sueño, ¿no? Me estoy preparando para eso. Algún día dirigir aquí en el Pascual a la América y afuera y en eventos internacionales. Cuando venís el Pascual, ¿qué pasa? No, me transformo, se me pone la piel de gallina a ver al hinchada, a cantar, ver el estadio lleno, rojo. Y eso es un éxtasis y uno estar viendo lo peor que es a tirarme de allá, ¿no? A la cancha, a hacer un pase-gol, a hacer un taco y a celebrar un gol. No hay nada más que decir, señores. Esto es En la Cancha. Chao. Alex Escobar. Chao.